Hola mis amigos, aquí en el canal 8 de Litechía, reiniciando nuestros programas de Hablemos con el Taita, Construyamos Familia. Todos los jueves a las 7 de la noche estaremos pidiéndoles permiso para entrar a sus hogares, para que construyamos familia, para que arranquemos desde nuestra familia primaria, papá, mamá e hijos. Sigamos creciendo con nuestra familia más grandecita, en donde incluimos nuestros abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, y seguimos creciendo en familia para entrar en nuestros colegios, ese segundo hogar grande. Pero también construimos ciudad, creciendo en nuestro amado municipio. Estaremos conversando con grandes personalidades, conociendo de su vida, de sus proyectos, de todo lo que ha permitido que sigamos construyendo familia grande, nuestra familia colombiana. Porque todos unidos, todos con el corazón en la mano, y teniendo al Señor nuestro Dios en nuestros corazones, estaremos firmes construyendo familia. Recuerden, aquí en el canal 8 de Litechía, todos los jueves a las 7 de la noche. Bienvenidos, hablemos con el Taita, construyamos familia. Taita, construyamos familia.